Tú siempre me robaste el corazón Me diste lo mejor que hay en tu ser Fuiste la dueña de mi gran pasión, mujer Recuerdo los momentos que pasamos Vivimos el calor de aquellos días Conservo de tus labios el sabor a miel Inexplicablemente se esfumó Tarde llegó el hastío y lo acabó Como llegó nuestro amor Se desapareció, se desapareció Y solo quedan escombros Se desapareció y solo quedan... Escombros Lo que queda de este amor Escombros Fuiste la dueña de mi gran pasión Y no entiendo por qué Nuestro castillo de amor se derrumbó Lo que queda de este amor Escombros Y no cumplimos aquella promesa Que una vez juntos hicimos Delante del altar de Dios Lo que queda de este amor Escombros Nunca pensé que fuera a terminar así Cada uno en su camino Cada cual con su destino Lo que queda de este amor Escombros Si todo era un indigno Si todo era pasión Ahora yo solo veo Cenizas de este amor y todo lo que queda de este amor de este amor, escombros, lo digo con dolor, lo digo con asombro, escombros, es difícil aceptarlo, después de tanto que te quería, escombros, pero que tanto, tanto, me hizo pensar que era fantasía, escombros, y no, que no, que no, que no, que no, que no, que no pasó vida mía, escombros, ahora mi cama, de noche está vacía, escombros, así como llegó nuestro amor, desapareció, escombros, y es que llegó el hastío, y todo, todo lo acabó, escombros. ¡Gracias! ¡Gracias!